Si hay una mujer que para tráfico, que genera admiración a nivel mundial, por favor, es Ana María Orozco. ¡Qué orgullo tenerte acá! Muchas gracias, muchísimas gracias. ¡Regaño! ¡Tan divino! ¡Qué emoción verte aquí protagonizando en nuestro país, carajo! Sí, qué dicha, muy contenta, acá protagonizando, acompañando a este elenco increíble de actrices, a Carolina Cuervo, la creadora de Cochina Envidia, que es una hermana, una amiga entrañable, a quien admiro muchísimo, así que contentísima. La quiero matar. Hay algo que te fluye así súper natural y es el tema del humor. Te vimos, bueno, claramente en Betty, Susana, la recordable también, por allá en Argentina, además de Casas Desesperadas. No, estoy muy contenta porque el humor me encanta, me divierte, este tipo de humor de comedia negra. Te brota, ¿sí? Pues no sé, no, o sea, ahí está, es de familia, es de familia, pero lo disfruto. Igual es un humor que nunca llega a ser burla del otro, no es ofensivo, es como reírse también de uno mismo, eso es muy importante y he tenido la suerte de hacer algunos personajes en donde se ha podido tratar. Dejen de ser tan mentidos y respeten la intimidad de la gente. Uno de los retos que más se tocó fue las groserías, porque tú normalmente no dices, ¿cuál es tu mejor mala palabra? No, pues el madrazo, eso sí, es muy colombiano además, eso sí, se nos escapa a todos en cualquier momento. Me desahogé. Eso. Casi dos semanas donde se invirtió el horario y grabábamos todo de noche y fue duro, fue rudo. Obviamente eso ayuda al momento, al estado, los personajes conectan con varios estados interesantes que tienen que ver. Así que sí, servía, ayudaba, pero bueno, el cansancio. Lo único que sí quisiera es la guardiante. Y dale con el aguardiente, María, tómate un vino. ¿Quiere un guaro? María es adicta al aguardiente, ¿y Ana María? No, no soy mala para el aguardiente. ¿Cuál es tu favorita? Me gusta el vino blanco, ya últimamente, ya de grande, pero la juventud, uno tomaba, pero aguardiente, claro, el aguardientico delicioso. Las personas colombianas que más tiene club de fans eres tú. ¿Ah, sí? Es increíble. No sé, la verdad que tengo lo que me llega y yo, además son muy comprensivos porque yo no soy la mejor en redes, no estoy muy pegada, pero sí los leo y les agradezco tanto. Son tan cariñosos, hay un grupo, varios grupos divinos, ellos saben quiénes son y de verdad que les agradezco con el alma, divinos. Bueno, mil gracias, muchas gracias, muchos éxitos en esta serie, tienen que ver, les va a encantar. Muchas gracias, por favor, invitadísimos, Prime Video, conéctense para ver Cochina NVIDIA que les va a encantar, se van a divertir un montón. Es un amor, es un amor, es un amor, es un amor, en realidad, muchas gracias. ¿De verdad nunca han sentido una envidia así?